¡Vamos! 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 La vencida de mi trabajo, por favor, José Mario. Y eso dice... Vámonos, la vencida de mi trabajo, por favor. Éxito de mi ministro, es por favor, por favor. ¡Escúchenlo! A mí se me ha perdido el destino, con una ruta que tiene, a mi corazón la virtud y el creyente del amor. No me ha perdido el destino, no me ha perdido el destino, no me ha perdido el destino, con una ruta que tiene, a mi corazón la virtud y el creyente del amor. Amor es un orgullo, quería volver a olvidarlo. No me ha perdido el destino, no me ha perdido el destino, no me ha perdido el destino, no me ha perdido el destino del amor. No me ha perdido el destino, este es mi decisión, no me ha perdido el destino del amor. Me ha perdido el destino, no me ha perdido el destino. Me ha perdido el destino, nona6... Así es Así es Así es Vamos a desejar mi corazón Hasta tener sufrido en su amor Que me caiga en la pena Que me caiga en la vida Que me caiga en los frutíos Que me caiga en el caudillo Que me caiga en el corazón Hasta tener sufrido en su amor Que me caiga en la pena Que me caiga en la pena Que me caiga en el corazón Que me caiga en el corazón Que me caiga en el corazón Vamos, vamos, comiéndonos